O mi manera de cocinar, qué bueno señora, cocina rico el mole, bendito Dios, ya trascendió. O yo creo que dirían de mí el buen humor con el que llevo a mi casa, la felicito, lo felicito. O dirían de mí mi mal carácter, eso dirían de mí, eso es bueno para trascender. La gente no olvida a dos tipos de personas, los muy buenos y los muy malos, ¿sí o no? Usted se acuerda a los más inteligentes de la escuela y se acuerda a las más puras. No se borran, no se borran. ¿Quién era el más inteligente de la escuela? Así te acuerdas. ¿Quién era la más burra o el más burro? Así te acuerdas. Cuando la dejó alguien, dice, ay, era yo. Siempre hay dos mil burras. Me recuerdo aquí de lo trascendente, mi maestra Marta. Ay, la Marta desgraciada. La recuerdo por canija, por canija, todos tuvimos que una maestra varada, ¿sí o no? La Marta oliendo a Chanel 5. Yo puedo a Chanel 5 y me ando... Yo no puedo oír, si alguien me aquí trae, me se acerque. Si alguien trae, si alguien trae, si alguien trae a Chanel. Bueno, oye, nomás que acordarme. Nadie me cree, pero yo soy muy tímido. Cuando yo era niño... Cuando yo se saullaban en las galeras... Oye, tenía favor de hablar en público. Especha que me ven compañeros de la primaria y me dicen, ¿ven en la tele, en el programa hoy, con la Galilea? No, 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 no puedo. No, 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 yo estaba en el juego. No seas naco. Recuerdo, a Marta. Yo estaba, tenía 12 años, estaba sentado ahí. Y dijo, mañana se aprecen todos una declamación o una oratoria de no más de un minuto. Marta, yo no, Marta. Maestra Marta, yo no. Usted también. Usted también, Carlos Mar. Se lo aprecen. Es que a mí me da miedo hablar en público. Váyanse. Usted va a ir para. Al día de la noche. Mamá, tengo mucho miedo. Mijito, mijito. Mi madre fue la que me transmitía la puerta. Mijito, si otros pueden, ¿por qué usted no? Usted puede. No, no, no digas. Usted platica muy bonito aquí en la casa. Si platica bonito, si platica bonito allá. Apréndase algo. ¿De qué? De la naturaleza, mijito. De las flores. De la Virgen de Guadalupe. Prepare algo. Prepare algo. Ahí me tienen preparando. Al día siguiente llegamos, nos sentamos ahí en Delcuri. Éramos como 60. Que pase Alberto Almaguer. Héroes de la naturaleza que nos dieron patriaritos. Termina, mi Marta. Sí. Bájate. Sí. Yo sé. Y Marta atrás de mí. ¿Qué, Cesarito? ¿Qué? No, nada, Marta. Nada, nada. Que pase Juan Beltrán. Bendita naturaleza que nos dio tantos insumos para poder ser feliz. Oye, yo impactado, ¿cómo hablaba? Ah, regular. Bájate. Cuatro. ¿Qué le pasa a esta vieja? Cuatro. ¿Cuál nombre? Yo, lo sano, era por lista. No, 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 Padre Nuestro, que estás en el pie. Loなるほど, que era tu nombre. Hoy vengo a hablar de Luis Pasteur, el héroe de la medicina, porque él descubrió y estoy todos impactados y yo. Ah, regular. Bájate, bájate, bájate. Cinco. Cinco, Marta. César. Yo, que se desmaye Marta, que se desmaye Marta. César Rosano. Pásale, mueve tus piernitas Mueve Y me bajé Marta, ¿qué pasó? ¿Por qué no hablaste? ¿Qué? Habla, niño, habla Y todos me escogen ¿Cómo le hacían en la escuela cuando alguien se equivocaba? ¿Yo qué quieren? Espérense ¿Habla? Ah, que me acerca Marta y me dice Cesarito Dijito Dijito Cuando crezcas Dedícate a lo que quieras Menos hablar en público Hoy digo bendita Marta Donde quiera que estés Porque ya se murió Donde quiera que estés A ver, usted está trascendiendo Piense ahorita ¿Por qué están trascendiendo? Piense en dos, tres cosas Que lo hacen trascender Ándele, piénselo ahorita Por mi manera de ser Por mi manera de reírme Hay mujeres que todos ríen Y esas calles vienen en todas partes Ahí está De quién se ríen Se piensan en ese que te ríen Ah, señoras Y otra cosa Señoras, por favor Cuando el marido les cueste un chiste Ríase, mamita Ríase Porque de repente No me tocó gracia No falta la vieja Que al rato de todo se ríe, mamita Ah, y otra cosa Cuando el marido les cuente algo, señoras A los hombres nos encanta que usted diga Ay, esta habilidad Rosa María que Cristóbal Colosio cubre a América Es un poquito, pero me encanta cómo lo platica Entonces, así, mira Primera habilidad Son siete Son siete habilidades Apenas llevo una Voy a la segunda Que es la habilidad para enfocarse Que aquí hay gente que está sentada ahorita aquí Y su mente anda como alma en pena Llegó a la casa Ya vino Habrá llegado Chuy Y el Chuy Ni en el mundo Se hace, mamita Apagué la estufa Cerraste la puerta, Rosy Señora, si la dejó abierta Ya, ¿qué? Mejor disfrute este día Porque para que vuelva César Lozano Aquí a los años Disfrute el momento Porque este momento no se repite Hay gente que vive por atrasado Pensando en la metida de pata Que hizo el 8 de junio 1987 3.43 de la tarde Ya nadie se acuerda Nada más tú O hay gente que vive por atrasado Pensando en un futuro Que por más que lo piense No lo va a poder predecir al 100% Solo mi Dios Y la Virgen lo sabe Por favor Viva el aquí y el ahora Las cosas son para ahorita ¿Cuánta gente tiene guardadas Aquellas copas bonitas en la vitrina? ¿Cuándo las vas a sacar, Rosy? Cuando venga la cena importante Hay señoras Que cierran la sala Para que nadie entre Llegan los sobrinos Ahí no se metan Porque es la sala ¿Cuándo la abren, Mari Carmen? Cuando venga la cena importante Hay gente Que recibe una sala nueva Y en lugar de lucir La sala Ah, no La tapan con garras Pa' que no se manche Mira, mira la cantidad de gente Que tiene los muebles tapados Levante la mano Ya dice ¿Quién tapa a los muebles con garras? Levántela Mira eso Mira Mira la cantidad de manos Señora, ¿por qué los tapa? Pa' que no se manche Úsela Las cosas son para usarse Y la vez pasada Llegó una señora Al radio Donde transmito en Monterrey Y dijo Doctor, mire mi marido Es bien fan suyo Por favor vaya a saludarlo Usted vive por mi casa No sea malito Sería tan amable Dice No señora Yo no hago visitas domiciliarias Por favor señor Ándele Porque mi marido No sabe cómo le quiere Y lo sigue en el programa de radio Oye, allá voy Donde llegué al día siguiente La señora Con un tubo de drenaje Fluvial aquí Mira El cuerno de la abundancia Ay, qué pena Y toda garrapandrosa ¿Quién la rienda? Parecía la niña del extorcista Estas matas Como la niña del extorcista Ay, pásele doctor Señora, bueno No, no poste a decirme ayer Que viniera Ay, sí, pero se me olvidó Pásele, pásele Y donde entro La sala llena de garras y toallas Le digo Señora Yo sentándome Siéntese, siéntese Ay, espinó la toalla Siéntese Señora ¿Por qué pone usted garras En los muebles, señora? Me queda Ah, las quitamos Cuando viene gente importante Yo dije ¿Quién es más importante que tú? Que tu marido Que tu esposa Que tus hijos Que tu familia Y eso es más importante Que tu familia Las cosas son para usarse No lo guardes, señora Porque hay muchas mujeres Que andan guardando las cosas Esa falda bonita Ese vestido bonito Para cuando venga Una boda importante Va a ser la de tu nieta Ya ni vas a poder caminar Señor Ahorita Ahorita El perfume El perfume sabroso A no guardar ¿Y este cuándo lo usas? Cuando sea el día importante Póngaselo